El presidente municipal, Albino Ponce, escuchó atento las peticiones y críticas constructivas que harán un mejor municipio. Es una invitación que me hacen algunas personas de Centro Popasquiaro, entre algunas que puede haber más, sin duda, esto se puede enriquecer con más ciudadanos, pero en esta primera etapa yo atendía una invitación que me hacen los ciudadanos, una especie de consejo con la finalidad de apoyar y de ayudar en las tareas, en los programas y en los proyectos del ayuntamiento. Me parece excelente que haya estas voces, me parece importante que ellos también se sientan incluidos, que no sientan que el gobierno es arbitrario, que nada más porque ya estamos ahí disponiendo del recurso, disponiendo de la autoridad, por así decirlo, nosotros hagamos y deshagamos a nuestro antojo. Yo les propuse ahorita algunas consideraciones, algunas propuestas que en los sucesivos estaremos trabajando, en lo educativo, en lo empresarial, en lo cultural, en lo deportivo, en el campo, en muchas actividades importantes. Esta no va a ser la primera reunión, acordamos continuar con el fin de seguir enriqueciendo los programas y los proyectos que vamos a estar haciendo en el ayuntamiento. Yo les digo que de mi parte hay toda la apertura, hay toda la disposición para escucharlos y para incluir esas propuestas, porque el beneficio debe ser uno nada más, que a Santiago le vaya bien. Si a Santiago le va bien, nos va bien a todos los que estamos aquí en el municipio.